Hola chicos, buenas, mi nombre es Jeffrey de parte de Witches Rock Surf Camp, hoy vengo a darle una pequeña entrevista a lo que tenemos el staff nosotros de Mountain Bike, tengo estas dos bicicletas hermosas Foster, a mi derecha tengo esta 29, a mi izquierda tengo esta 27 y medio, esta bicicleta 29 small, caía 16 el marco, es perfecto para una persona que mide entre metro 75 para abajo, una persona bajita ya sea hombro o mujer, la bicicleta viene en 3x9 velocidades en Shimano Altus, viene con frenos hidráulicos, suspensión con bloqueo remoto, la bicicleta perfecta para una persona bajita, a mi izquierda tengo esta 27 y medio, igual componentes 3x9 Shimano Altus con frenos hidráulicos, suspensión con bloqueo remoto, esta bicicleta bicicleta es medium, caía 18, es perfecta para una persona que mide entre los metro 75 para arriba, estas dos bicicletas son sumamente livianas, perfecto, aluminio 60-61, en estas condiciones que tenemos ahorita es perfecto para andar en bicicleta, ya empieza la transición lo que es invierno, entonces es muy lindo para ir a la montaña, ir a pegarse el turcito, tenemos unos trillos por acá muy buenos para andar en bicicleta, ahorita en esta época solo vean que perfecto, el clima está perfecto, podrían andar en bicicleta, los precios son súper cómodos, accesibles, 12 horas son 10 dólares, 24 horas son 15 dólares, una semana son 75 dólares, dos semanas son 125, 200, son para un mes, chicos el precio está súper cómodo, verdad, solo vean estas preciosuras de bicicletas, que más les puedo decir, pura vida.